Samba Samba cuando salió del cabildo consiguió una amiga que se llamaba Niña Niña estaba enamorada de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano cada vez que Niña veía a Belgrano Niña como que se desmayaba de tanto amor que le sentía por Belgrano Niña y Belgrano según Leslie ¡Yahoo!